3, 2, 1 ¿Qué onda maníacos? Bienvenidos sean a un nuevo video Y bueno, en este video quería compartir con ustedes una de las piezas más raras Más bien, la pieza más rara que tengo en mi colección Muchos ya lo pudieron haber visto en el short que hice, en el video corto que hice Y pues bueno, si no vieron ese video, no se preocupen, aquí se los voy a volver a mostrar ¿Y por qué quiero compartirles esto? Pues porque me dio, digamos que la inquietud De compartirles esta pieza con ustedes, platicarles un poco de la historia Y básicamente, pues es una pieza que yo no estaba buscando, pero ahí les va la historia Para los que no saben, yo soy cineasta y tengo una casa productora Que nos dedicamos obviamente a producir cine y también teatro Y hace un par de años me hicieron la invitación para producir una obra que se llama Pogo Una de las obras de verdad más exitosas que se han montado en la Ciudad de México Pues bueno, tuve la oportunidad de producirla Les voy a contar desde dónde empieza toda esta historia Muchos años antes de que yo empezara a producir esta obra Pues bueno, como ustedes saben, me gusta coleccionar Y en una convención de coleccionismo conocí al buen Gerardo Gerardo Notay, que le mandamos un saludo Si es que llega a ver esto, no creo que llegue a ver esto Porque el buen Gerardo no habla absolutamente nada de español Pero bueno, si se llega a enterar de este video Pues le mandamos un fuerte abrazo y un saludo Y pues el buen Gerardo en aquella ocasión En esta convención nos platicó a los que Pues al grupito que estábamos juntos en esta convención Nos platicó lo que había comprado, lo que había adquirido Y pues compró nada más y nada menos que uno de los trajes originales de Pogo Y una tarjeta de presentación de este mismo personaje Pogo, ¿quién es Pogo? Ustedes se preguntarán Pues bueno, Pogo es prácticamente el personaje de la vida real Con el que se basó Stephen King para escribir El personaje de It, de eso, de Pennywise Bueno, pues es Pogo ¿Quién fue Pogo? Pues fue John Wayne Gacy Esta persona, para quien no sepa Pues cometió una serie de delitos Muchísimos delitos Y una atrocidad de actos Que de verdad no los puedo contar en este video Porque nos bajaría en el video Y además no es el tema del video Pero les puedo asegurar que en cualquier plataforma Van a encontrar información de este personaje Y no se van a arrepentir Porque es una historia bastante interesante Tan interesante Que hasta la fecha se sigue investigando Acerca de este personaje Pero bueno, para no hacerles el cuento largo Gerardo en esa ocasión En esa convención Nos platicó que le había entrado a una subasta Donde pudo conseguir uno de los trajes Y una tarjeta de presentación De John Wayne Gacy De Pogo Y pues prácticamente Pues la subasta la ganó él Y hasta ahí quedó Para no hacerles el cuento largo Para ser exactos En el 2019 Un buen amigo me invita a ser productor de esta obra Y obviamente Y obviamente cuando estábamos platicando Y planeando toda la preproducción Yo le platiqué A mi socio Le dije Oye, yo conozco una persona Que tiene uno de los trajes originales Y una tarjeta De Pogo Y él me dijo No, como crees No manches Está cañón eso Y se me ocurrió la idea De plantearle Al buen Gerardo Al dueño del traje Y la tarjeta Se me ocurrió la idea Pues de De pedirle prestado El traje Y la tarjeta Para poderlos exhibir En la obra O sea, no para usarlos Para poderlos Tener como en exhibición Porque iba obviamente De la mano Me comuniqué con el buen Gerardo Le platiqué Cómo estábamos haciendo La producción de la obra Lo que queríamos hacer Al principio Gerardo se sacó Muchísimo de onda Para empezar Porque Gerardo No tiene redes sociales No Digamos que no se dedica A A tener su imagen pública No le pareció al principio Le mandé Obviamente una sinopsis Todo esto Obviamente en inglés Gerardo no habla Absolutamente nada de español Algo que lo hacía complicado Para 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 poder hacer Si es que él aceptaba Es que Gerardo vive Al otro lado Del mundo Él vive en Italia Él es italiano Entonces Estaba complicada La situación Cuando De repente Me llega un correo Del buen Gerardo Total Para no hacerles El cuento largo Aceptó Firmamos Obviamente Un contrato De responsabilidad Gerardo me dijo Si le pasa algo Al traje Ustedes me lo pagan Completamente Íntegro Lo que él había gastado En la subasta Que no eran De verdad Tres pesos Era bastante Bastante dinero Firmamos el contrato Nos pidió Él Que Él Seleccionara La La empresa Que iba a enviar El El traje Y la tarjeta Fue todo Un relajo Porque no sabíamos Que Se necesitaba Como un permiso Para poder importar Telas Para poder importar Textiles Y pues obviamente El traje Es un textil El chiste Es que él Escogió La paquetería Y el traje Logró llegar a México Después de Muchísimos trámites Y de muchísimas Trabas Burócratas Pero bueno Logramos tener En la obra Uno de los trajes Originales De Pogo De John Wayne Gacy Y también Una de las tarjetas De presentación De Pogo Y van a estar ahí Apareciendo también Algunas imágenes Para que Para que ustedes vean Que es lo que Lo que pudimos hacer Lo que logramos Que la verdad Me siento bastante Bastante orgulloso De esto Porque Pues no fue fácil Si fue toda una aventura Lograr traer Estos objetos Para poderlos Exhibir Al público Básicamente Quien tuvo La oportunidad De asistir A la obra Pues bueno Recordará Que tuvimos Estos objetos En exhibición Para no hacerles El cuento Largo Pues ya todos Saben que Nos cayó Una pandemia Y pues tuvimos Que Terminar La temporada De manera abrupta Pero para ir Al grano Pues bueno Básicamente Se me estaba Se me estaba Olvidando También Durante la temporada En el 2019 El buen Gerardo El dueño del traje Llegó De sorpresa Al teatro Y vio la obra No entendía No entendía nada De lo que Yo creo que De lo que Estaba De los diálogos De la obra Porque les digo No habla nada De español Pero llegó a la obra Obviamente Llegó a ver Qué es lo que Estábamos haciendo Realmente Con su traje Con la tarjeta Y afortunadamente El buen Gerardo Quedó De verdad Fascinado Con el trabajo Que hicimos Y se me Se me estaba Olvidando Ese dato Que es importante Quedó fascinado Gerardo Obviamente Se regresa A su casa Se regresa A Italia Y pues bueno Llega la pandemia Nosotros Nos encargamos De hacerle llegar Obviamente Sus cosas Porque también El contrato Lo habíamos hecho Por dos temporadas Y desafortunadamente En la segunda temporada Pues Se vino todo esto De la pandemia Tuvimos que cancelar Todo Para no hacerles Más largo El cuento Pues bueno Básicamente Hace un año Llegó a la paquetería A mi casa Recibí un paquete Y cuando lo abrí Pues sí me sorprendí Era la tarjeta Que habíamos tenido En exhibición Durante la temporada De Pogo Y obviamente Yo dije ¿Esto qué es? Me comuniqué Con el buen Gerardo Y Gerardo me dijo Amigo Este es un regalo Que te quiero hacer Sé que la vas a cuidar Muchísimo La única condición Que te pongo Es que no la puedes vender Disfrútala Y pues bueno La verdad es que Por eso al principio De este video Les decía No estaba buscando Yo este artículo Obviamente Le tengo mucho cariño Por la persona Quien me lo regaló Y lo segundo Pues prácticamente Pues es una pieza Bien interesante Por el personaje A quien le perteneció Ustedes están viendo En su pantalla De qué es lo que estoy Hablando Esa es la historia De la pieza más rara Que tengo en mi colección Ya saben Que me pueden seguir En todas las redes sociales Habidas y por haber En todas me encuentran Como Alan Ricieri Y ya saben Que nos estamos viendo Hasta la próxima Bye